Hola, soy Rocío Arcía, CEO de Bingo. Somos una consultora en innovación que ayuda a entidades a mejorar sus productos, servicios y procesos alineados con los objetivos estratégicos de nuestra clientela, más innovadores y con una mejor experiencia de usuario. Para ello, utilizamos métodos de innovación ágiles como Design Thinking o Lean Startup. Además, formamos equipos para que, de manera autónoma, integren la innovación en sus organizaciones. En nuestros años de experiencia hemos colaborado con entidades como Lexus, AXA o las Naciones Unidas. En Bingo trabajamos bajo un mismo propósito, ayudar a las entidades a ser más innovadoras. En esa línea, Genialy nos ayuda a ofrecer una mejor experiencia de usuario que transmite innovación y actualidad, permitiéndonos generar experiencias diferenciales. Cuando realizamos formación en company, sabemos que la mejor manera de transmitirles conocimientos es de manera práctica sobre retos reales, en un ambiente de productividad y diversión, donde sientan que lo aprendido va a mejorar su desempeño. Genialy potencia esa experiencia, ya que, gracias a su interactividad y versatilidad, conseguimos que las personas conecten con los contenidos, favoreciendo la captación de atención y la involucración. Cuando creamos un Genialy, siempre pensamos en dos objetivos. Generar una gran experiencia mientras lo usamos para transmitir nuestros conocimientos, pero que, igualmente, sea un documento útil cuando nuestra colaboración ha finalizado. Que nuestra clientela pueda usarlo como documentación de lo aprendido. Por ello, siempre disponemos de una serie de plantillas con nuestra imagen corporativa que contienen los siguientes elementos. Portadas y subportadas que estructuran bien el contenido. Índices interactivos, para poder navegar con facilidad por el documento. Elementos móviles, que aportan sorpresa y frescura a la experiencia de usuario. Uso de imágenes por encima del texto, destacando los puntos más importantes. Para ello, Genialy dispone de una gran cantidad de recursos. Elementos interactivos, que aportan frescura a la experiencia de usuario y reducen la densidad visual de cada diapositiva. Conexiones con recursos externos. En Bingo, somos muy prolíferas generando contenido sobre innovación, que conectamos con nuestros Genialys. Esto nos ayuda a generar tráfico hacia nuestras páginas web. Casos de uso de lo enseñado. Para ello, nos encanta la herramienta de Zoom y que puedan ver con detalle cada una de las plantillas de técnicas de innovación. Actividades de autoevaluación, que favorecen la involucración de la audiencia. Además, actualmente estamos trabajando con la integración de clips de audio, que no solamente ayuda a la accesibilidad, sino que fortalece la conexión entre nuestra clientela y Bingo a través de la voz. Haciendo de la experiencia algo más parecido a un vídeo. Ya hace tiempo que venimos usando nuestros Genialys en nuestras colaboraciones con organizaciones, pero igualmente lo tenemos integrado en nuestra plataforma LMS, donde ofrecemos formación online bonificada. En esa línea, Genialy está súper bien optimizado, ya que nos permite hacer un seguimiento de la interacción de cada persona empleada con los contenidos, ayudándonos a cumplir con los requisitos de Fundae. Pero hace poco decimos integrar Genialy en nuestra plataforma Design Thinking en español, un espacio donde ofrecemos contenidos de calidad sobre técnicas de innovación que se está acercando al medio millón de usuarios únicos anuales. Para cada técnica de innovación, creamos un Genialy. De esa manera, cada persona suscrita a nuestra plataforma dispone de contenido de calidad para poner en práctica las técnicas con sus propios equipos y, en el caso de la comunidad educativa, puedan enseñarla a su alumnado. En esa línea, la implementación de Genialy fue súper sencilla. Sus opciones de integración nos ha permitido sumar esa funcionalidad en formato no-code, de manera ágil, pudiendo ofrecer un aporte de valor diferencial y aumentando la ventaja competitiva de Design Thinking en español. Finalmente, quiero mostraros un último ejemplo. Estamos usando Genialy para crear cursos online en Design Thinking en español. Es muy sencillo, creamos un Genialy para cada contenido, configurando el acceso a través del apartado privacidad. Y de nuevo, sin código, lo integramos con el menú de contenidos de la web del curso. Así, de manera tan sencilla, nuestra comunidad formada por profesionales amantes de la innovación aprenden mientras disfrutan de la fabulosa experiencia facilitada por Genialy. En Dingo somos fans de Genialy. Por eso, animamos a todas las personas del mundo a aprovechar los recursos que ofrecen. Para ayudarte, te regalamos con esta píldora una plantilla en la que podrás estructurar tus contenidos al igual que lo hacemos nosotras. ¡Adiós!